El León nació en el 96 como un proyecto a la par de una banda americana que teníamos en el momento que se llamaba Munchan. De a poquito fue pasando a ser el proyecto principal, nuestra carrera y en el 97 vimos que la gente necesitaba un disco de León, siempre nos pedían en los shows y bueno ahí es donde salió el primer disco de León titulado El León. Tenía ocho canciones y una de ellas que pegó mucho fue Circo Humano, no sean aburridos y bueno de ahí en adelante empezamos a ir a batalla de las bandas y una disquera grande nos levantó y sacó el primer disco original, titulado Ángel del Bar. Ese disco nos llevó a recorrer el país y bueno de ahí en adelante la carrera empezó a levantar y también el rock en España de Estados Unidos en ese momento estaba bastante fuerte. Sin duda la escena era muy diferente a lo que llegó a ser y a lo que esperamos que llegue a ser. Fue quizás una onda muy urbana, muy underground en lo que se consideró New York, New Jersey, Miami, todas las ciudades donde había más latinos y nosotros la carrera que hicimos se la debemos 100% a la gente que nos sigue y que nos dan inspiración para seguir grabando. Por eso hoy en día que llevamos cinco discos, la meta principal es siempre llevar algo nuevo, alguna inspiración nueva y tratar de llegar a la gente que nos conoce y a la gente nueva que nos está por conocer. El rock and roll es un sentimiento más que un género de música.